Gente, miren, miren esto, miren lo que voy a hacer ahora, es, va a ser un caos, el de verdad me va a ir a un FPS, si yo a hacerlo, no va a durar mucho el video este, voy a mostrarles solo esto. Gente, miren esto, solo miren, por ahí todavía no miran, todavía no voy a hacer esto, ahora sí, empezamos con el recolector, me ponemos el recolector, me ponemos el recolector, me ponemos el recolector, me ponemos el recolector, y miren todo eso, toda la gente va a sacar el video, chau chau.